Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico. Somos el Laboratorio de la Avenida. El glaucoma es una enfermedad crónica que afecta al nervio óptico y produce pérdida del campo de la visión de manera progresiva. Esta enfermedad irreversible es la segunda causa de ceguera en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. El oftalmólogo Luis Mujica nos explica con más detalle acerca de esta enfermedad. Es el daño que ocurre a nivel de las fibras nerviosas que recoge toda la información de la retina y la lleva a través del nervio óptico en el cual llega al cerebro y podemos ver. Entonces está o no ligado al incremento de la presión intraocular y este daño o esta pérdida de las fibras nerviosas pues va limitando progresivamente el campo visual hasta que la persona pueda quedar completamente ciega. El glaucoma crónico de ángulo abierto o hereditario, glaucoma de ángulo cerrado y glaucoma congénito son algunos de los tipos que se pueden presentar de esta patología. Sin embargo, el glaucoma crónico de ángulo abierto o hereditario es el más frecuente en la población mundial. Existen varios tipos de glaucoma, están los glaucomas congénitos que son los niños que nacen ya con esta alteración, los niños ya con glaucoma infantil, juvenil, está el glaucoma en adultos y el más frecuente a nivel mundial es el glaucoma hereditario o familiar que es el glaucoma crónico de ángulo abierto que es el más frecuentemente diagnosticado y el que más se presenta a nivel mundial. Barranca Bermeja es también un foco importante de presentación de este tipo de glaucoma. Es un glaucoma que generalmente se presenta después de los 40 años de edad, tiene componente hereditario, o sea, hay antecedentes familiares de esta patología y es una enfermedad generalmente silenciosa. Se viene a diagnosticar generalmente, es en los chequeos rutinarios que tienen las personas y especialmente relacionados con la edad, ¿no? Entonces ellos vienen a sus controles de 40 o 50 años y ahí es donde se puede hacer el diagnóstico de esta patología, como dije anteriormente, es silenciosa. Aunque el glaucoma es una enfermedad asintomática, a través de los controles periódicos se puede ayudar a brindar un adecuado tratamiento que mitigue sus efectos a largo plazo, debido a que la pérdida de la visión causada por esta patología es irreversible. No manifiesta síntomas, no hay ningún tipo de dolor, ya en las fases ya muy avanzadas que el paciente obviamente no ha consultado, pues va a generar ceguera o pérdida de la visión, pues esa ya es una condición ya terminal. Generalmente, y ahí está la recomendación, es que los pacientes que tengan herencia familiar, que nunca han tenido un chequeo o una revisión, deben hacerlo por lo menos antes y o cercano a los 40 años de edad para tener un diagnóstico adecuado, oportuno, y poderle dar el manejo que se requiere para evitar llegar a las consecuencias funestas o definitivas de la pérdida de la visión. A través de chequeos periódicos y la estabilización de la presión intraocular en caso de que exista un diagnóstico de glaucoma, se puede ralentizar la pérdida progresiva de la visión generada por esta enfermedad. Esta sección llegó a ustedes gracias a RBO IPS Laboratorio Clínico. Somos el laboratorio de la venida.